¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Python, mi nombre ya sabe que es Jorge y bueno pues el día de hoy vamos a ver algo muy interesante cuando utilizamos Python desde la consola especialmente si están utilizando sistemas Linux, vamos a aprender como pasarle parámetros a un script de Python y realmente es aquí donde se pone más interesante porque entonces nosotros vamos a poder ejecutar un script con parámetros tal cual como lo hacemos con programas ya existentes en la línea de comandos ahora para esto vamos a crear un archivo, entonces yo voy a crear aquí en mi terminal de comandos voy a crear un archivo que lo voy a llamar os.py y a ese archivo lo voy a abrir con emax que es mi editor favorito del momento entonces lo voy a dar aquí a enter y bueno ya lo voy a tener aquí abierto ¿no? entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, vamos a abrir esto un poco y vamos también a crear o vamos a colocar aquí la terminal para que podamos utilizarla ¿ok? y ahora si vamos a lo bueno, lo primero que queremos hacer es vamos a decirle a Python que importe unas librerías en especialmente, es decir unos módulos, lo que vamos a decirles vamos a decir, mira sabes que from sys que es un módulo vamos a importar algo que se llama ARGB y eso significan los argumentos entonces de esta librería o de este módulo sys voy a importar un submódulo por llamarlo así que se llama ARGB ARGB es la parte de argumentos, es decir parámetros y yo voy a poder pasarle a mi aplicación entonces lo que voy a hacer ahora es voy a definir esos parámetros y esos parámetros van a ser lo siguiente primero voy a colocar script, luego voy a colocar coma y luego voy a colocar nombre y voy a poner igual ARGB, esto es algo muy interesante que hacemos en Python lo que quiere decir es que aquí hay dos parámetros o dos argumentos que vamos a pasar a este script uno se llama script y el otro se llama nombre, ¿por qué primero se llama script? bueno ya les voy a explicar por qué cuando nosotros, bueno primero voy a guardar este archivo ¿ok? y me voy a pasar aquí abajo a la terminal de comandos vamos a utilizar ls para ver los archivos que yo tengo aquí, aquí tengo mi archivo que se llama os.py que es el script actual y si yo quisiera ejecutar ese script yo ejecutaría el programa Python que es el intérprete y luego colocaría el nombre de mi script, entonces ese sería os.py ahora, ese os.py que es el nombre del script es de hecho un argumento que se le pasa al programa Python es decir al intérprete, ese argumento viene siendo el nombre del script mismo y yo puedo añadirle más argumentos después utilizando el espacio y simplemente escribiendo entonces yo podría escribir aquí simplemente Jorge, entonces ese Jorge va a ser mi segundo argumento del script que en este caso sería el nombre, entonces va a ser el nombre que yo le estoy colocando acá en la parte de arriba ahora, ¿qué puedo hacer yo después de eso? yo puedo decir aquí hacer una impresión vamos a colocar hola, colocamos porcentaje s porque voy a colocar una variable de texto ¿cómo estás? ok, y voy a añadir aquí el nombre que se ha colocado acá arriba como parte de este argumento voy a guardar este archivo y me voy a ir acá y voy a ejecutar mi programa ya Python os.py Jorge y el resultado es hola Jorge ¿cómo estás? entonces al momento de iniciar este script Python yo estoy capturando mi nombre como parámetro inicial para que mi programa cuando se ejecute ya tenga algún valor agregado entonces ¿de qué te puede servir esto? bueno, tú puedes crear script por ejemplo ¿qué te parece si quisieras crear un archivo? un script que se llame creararchivo.py y pues el nombre que le pones a ese archivo es un parámetro aquí directamente entonces esto hace la ejecución de los programas mucho más rápida y pues obviamente nos permite hacer más cosas después entonces ¿qué pasa si yo quiero crear más parámetros? si yo quiero además del nombre recibir un parámetro adicional no se puede poner aquí apellido y lo que voy a hacer es voy a poner aquí en mi formato s que es un string y voy a colocar el nombre y el apellido a pasarlos a esta función de print entonces voy a colocar aquí nombre, apellido guardo mi programa y me voy a terminar y puedo ejecutar Jorge Villalobos si ejecuto el programa me va a decir hola Jorge Villalobos ¿cómo estás? entonces así es como nosotros pasamos parámetros inicialmente desde un script utilizando la librería el módulo, perdón, sys específicamente la parte ARGB que es para importar argumentos entonces amigos eso es todo por este video tutorial espero que ya lo hayas entendido y que puedas utilizar pues esto con un poco más de imaginación es por eso que en el próximo video tutorial vamos a ver cómo crear un archivo utilizando un script Python no olvides también seguirme en mis redes sociales que van a estar en la descripción y si te gustó el video no olvides dejar un like y obviamente pues compartirlo con tus amigos y si no te has suscrito pues también te dejo la oportunidad de hacerlo entonces nos vemos en el próximo video hasta la próxima chao